como están amigas y amigos de desde el sur explorando el cosmos aquí estamos con un nuevo programa especial una entrevista al doctor garic israelian que ha tenido una idea brillante realizar un festival en donde se unan la música y las estrellas ese festival llamado starmus que tuvo su primera edición allí por el 2011 con mucho éxito y personalidades como neil amstrong brian may shill tarter leo nov y otros personajes de la actividad astronómica y espacial vuelve este año en septiembre con su segunda edición el starmus 2014 en este caso la estrella será el astrofísico stephen hawking nada menos que disertará sobre los orígenes del universo y vuelven ryan may y vuelve de shill tarter varias personalidades de la astronautica rusa y norteamericana todo en un festival que parece redoblar la apuesta y ya se está haciendo una costumbre entre todos quienes amamos tanto la música como la astronomía así que espero que disfruten esta entrevista y le agradecemos desde ya al doctor garic israelian su atención bueno y es decirles que tenerife y canarias cada vez es un lugar más más atractivo para la ciencia fruto del desarrollo de proyectos como los que lidera el instituto astrofísico de canarias fruto del desarrollo de proyectos como los que el cabildo tiene marcha vinculado a las telecomunicaciones la implantación del superordenador fruto de proyectos que se desarrollan en canarias vinculado a la observación de estrellas relacionado con el sector turístico y esa esa naturaleza cada vez más atractiva del del territorio de la isla de las islas pues llama la atención y llama la atención a personas como a stephen hawking que ha confirmado ella esa es la noticia la participación en este año en el estarmos 2014 en el congreso estarmos steven hawking que es uno de los sabios más importantes físico y sabio más importante de la humanidad va a venir a la isla a dar una conferencia magistral hace años que no sale del reino unido y por tanto es una oportunidad impresionante que vamos a tener en canarias en la en la isla en las islas pues vinculado a este gran evento ciencia cultura turismo naturaleza conocimiento todas esas cosas se condensan en este gran evento que es estarmos la segunda edición del de estarmos pues sí es un día yo creo que histórico que podemos anunciar a steven hawking para mí es muy importante porque desde que anunciamos primer estarmos yo tenía una cosa muy difícil para mí porque en primer estamos yo tenía un chino speaker un la cabeza de estamos su en el amstrong y para segundo estarmos yo tenía muy difícil quién va a ser la cabeza de segundo estamos yo no puedo llevar cualquiera después de ni la amstrong tiene que ser alguien del mismo nivel o si o no vas a ir o por lo menos no va a ser tan importante como el primero y pensando mucho barajando yo siempre tenía el steven hawking que es la persona pero que sabía que muy difícil él está cancelando todos los viajes por motivos de italia entonces empezamos tocar cómo se puede hablar con él cómo se y otra vez gracias a tres parámetros tres parámetros tres parámetros fue fue posible organizar una reunión con él primero gracias a la amistad que tenía a steven hawking con otro ponente de estarmos primero quito que es su colaborador que trabaja con él y fue a primer estarmos y después contó a steven hawking cómo fue el estarmos uno que estaba muy impresionado steven hawking y es algo histórico yo creo que por qué vamos a tener a steven hawking y como no es solamente steven hawking steven hawking más personalidades que para mí es es muy difícil comparar a todos porque todos son diferentes pero los personalidades que tenemos con astronautas de apolo etcétera crean un ambiente muy diferente muy diferente es una cosa tener steven hawking separado con una charla y otra cosa tener steven hawking con premios nobel con astronautas de apolo con brian me es creando otra cosa dos tres cinco veces más es multiplicar el efecto y eso lo que yo creo que vamos a conseguir ahora con el segundo estarmos pues gracias un saludo Bueno, el podcast que hago se llama Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que es un podcast que nació en México hace como más de unos ocho años. Que bueno, en México se dejó de hacer. Yo fui vicepresidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Y bueno, digamos, era bastante conocido en el medio. Me propusieron hacer un programa de radio. Bueno, la radio no existe más, pero yo existo todavía. Así que estamos tratando de hacer un poco más dinámico para empezar a insertar también el video en el podcast. A veces solo escuchar es un poco aburrido. En la entrevista anterior se la hice a Miguel San Martín, que es un argentino, un ingeniero, que es el que puso al Curiosity en Marte. Es el responsable del equipo de ingeniería de allá y de la NASA. Y bueno, ahora el segundo es usted. Vale, gracias. Sí, sí. Es un honor, sí. No, un honor para nosotros realmente. Bueno, para los que no lo conocen, el doctor Gary Carraillian es, para mí es una persona bastante particular, ¿no? Porque creo que, además de ser un astrónomo profesional, que a veces son muy cerrados con respecto al público, ¿no? No se conforma con eso y quiere unir un poco la ciencia con la música, ¿no? En este festival Starmus, ¿no? Donde es increíble, porque si uno le dice que quiere unir la ciencia con la música, está todo bien. Pero cuando uno escucha que se logra relacionar con gente como Brian May, Richard Dawkins, y ahora me enteré que Stephen Hawking también, ¿no? ¿Cómo logró eso? Sí, pues así, igual como logramos todos los anteriores, igual. Sí, muy difícil, pero se puede, se puede. Sí. Creando interés, ¿no? Sí, además, no sé, no me imagino, realmente el que le den el sí, ¿no? Porque por ahí contactar a una persona, de hecho, esta misma entrevista, yo para mí no la daba por hecho. A veces uno de los profesionales o las personalidades no acepta fácilmente la llegada hacia la gente común, ¿no? Sí, pero yo creo que es muy importante si tú eres profesional, eres astrónomo, tú no puedes pretender conseguir fondos públicos si no haces un retorno, si no explicas a la gente la importancia de qué estás haciendo, por qué estás haciendo y todo esto, ¿no? No puedes llegar todo el día a tu despacho, hacer las cosas, cerrar el despacho y adiós, muchas gracias. Ahí está mi salario y ahí está. Y encima que si no lo haces, el público poco a poco va a tener interés en otras cosas, en pseudociencias, en donterías, en cómo está pasando hoy el día, ¿no? Y la culpa de eso tiene muchos profesionales también, muchísimos. Totalmente. Porque no hacen lo que... Porque no tienen... No hacen esa interacción mucho con público. Sí. Proyectos, proyectos, ideas, y tal. Eso tiene que formar parte de tu trabajo. Sí, sí. Parte de tu trabajo. Tienes que dedicar un 10-15% de tiempo a hacer estas cosas. Y luego... Ideas, o sea. Y los centros profesionales, ¿le dan importancia a eso realmente? O sea, te consiguen más... Algunos sí, otros... No, no. Algunos sí, otros no. Pero si tú vas a depender de presupuestos y todas estas cosas, nunca vas a sacar nada, porque nunca no hay dinero en astronomía ni para eso ni para otras cosas. Coincido totalmente. Tú mismo tienes que... O sea, si tú tienes que buscar el video, tienes que conseguir canales, etc., y seguir más y más... Esa es una lucha como cualquier otra cosa. Desde el principio no te dan nada. Sí. Tienes que hacer todo por tú mismo, llegar, demostrar, subir, y después, cuando prestan una atención, entonces es otra cosa. Es un ejemplo que me parece que está muy bien ese ejemplo con música, con mundo de música. Hay muchos talentos, muy talentos, unos músicos impresionantes que están en muy... ¿Cómo te digo? Que no se parecen, no tienen ninguna posibilidad para salir, porque en el mundo de música tú también sabes que música popular, que es horroroso hoy en día, si yo veo el link y todo esto, saca todas esas cosas y realmente los músicos con mucha creación, talento, se quedan detrás. Por eso yo también he decidido, en ese Starmus, traer un chico y un grupo que de hecho se llama No Sound. Mira. Así se llama. Así se llama. Sí. Que yo encontré ellos hace uno o dos años. Es un chico italiano que escribe música, se parece mucho a Pink Floyd, tiene muchas cosas para decir. entonces, y era tan bueno y tan desconocido, entonces tan desconocido y tan bueno que hemos decidido sacar adelante, ¿no? Muy bien. entonces me puse en contacto con él, nos reunimos en Londres y le conocí en persona y le he dicho que le voy a traer a Starmus para tocar antes de Rick Wigman y Brian May. El chico estaba, vamos, estaba como, no lo sé, pero lo merecía porque yo llevo un año escuchando y sabes que yo llevo muchísimos años en música y tengo un gusto muy caprichoso, ¿no? Muy particular. No me gusta cualquier cosa, ¿no? Pero su música, yo enseñé a Brian May y él también se quedó bastante sorprendido. Me dijo, está muy bien. ¿Quién es? Y yo le dije, mira, pues unos chicos escondidos de Italia que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. porque apenas están pagando producir su disco, el chico trabaja y tal. Y luego yo le dije que mira, yo quiero invitar a este chico a Starmus porque yo quiero que él tenga un poco, ¿sabes? Que le puede ayudar mucho para subir y tal. Y me dijo Brian que le parece muy bien. Le gustó mucho la idea. Y ahora en Londres también nos reunimos con Rick Wigman y también conté a él, a Rick, que sabes, que antes de tu concierto quiero invitar a un chico que es muy bueno. Y le pareció muy bien la idea. Entonces, ahí estamos que la próxima semana voy a anunciar que este grupo se llama No Sound. Van a también están en Starmus y les voy a sacar en la página de Brian, voy a sacar a ellos en la página de Rick Wigman. Sí, sí, yo quiero que salgan. Yo quiero que salgan porque tiene una música que es impresionante. Yo, de verdad, que yo no entiendo que es fatal que hay un chico con tanto talento que escribe unas joyas, de verdad, unas composiciones muy buenas que apenas puede pagar hacer su disco, que de hecho quería participar en unos festivales de Progressive Rock y le dejaron fuera y tal, pero le conocen, la gente del mundo Progressive Rock le conocen muy bien y le dan créditos, le dan créditos, pero no sale fuera, nunca sale adelante, como el caso de Brian May hoy en día que después de 40 años como ahora estuvo tocando en Canadá, el éxito que tiene, como esa música todavía sigue necesitando, ¿no? Sí. Sí. Sí, absolutamente, absolutamente. Y yo veo también, yo creo que me da mucha pena cuando veo un músico una persona con muchísimo talento y por la culpa del mercado, por la culpa de los días que tenemos, esa gente no tiene posibilidades. Me da mucha pena, yo no, por eso a mí me gustaría si en el futuro Starmus sale más y más adelante, tiene una fundación, tiene su dinero, tiene las cosas, empezar sobre todo a apoyar y sacar a esa gente fuera. Descubrir y encontrar sí, sí, absolutamente. De hecho, a mí, cuando me decían últimamente por qué lo haces, por qué haces Starmus, qué sentido tiene Starmus. eso iba a ver con usted en el nombre. Hay con... y no sé qué y tal y es que, mira, existe Davos, Davos, sabemos que es Davos, pues mira, y ahí se reúne gente, presidentes de países, los bancos, economistas y siempre pretenden que son la gente que controlan el mundo. Exacto. son ellos que mandan el mundo, son ellos que hacen las cosas, pero en realidad, si tú consideras la gente que crean valores para la humanidad, no son ellos. Los valores crean científicos y artistas. Hay solo dos cosas en el mundo, hay dos cosas en el mundo que crean valores, es ciencia y arte. No, que le iba a decir que le iba a decir que los dedos a la humanidad. y los dedos y los dedos a la humanidad. Es fue que lo decidimos algo a la humanidad. Los soviéticos eran grandes enemigos, pero ahora somos amigos. En el mundo de los soviéticos no debería decir lo que se ha visto. Lo que se ha visto en la humanidad. Volvamos a nuestro madre. Hay alguien que era un hispanero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es su especialidad en astronomía? Absolutamente. Yo, bueno, yo tengo la formación de procesos radiativos, formación de espectros, espectroscopía, observaciones, modelos de atmósferas. Empecé a trabajar, hice mi tesis teórico, haciendo modelos de estrellas, haciendo modelos de estrellas masivas, estrellas calientes, y luego poco a poco cambiando, trabajando con estrellas tipo sol, estrellas binarias en sistemas con rayos X, últimos 10 años, estrellas que tienen planetas extrasolares, pues un poco de todo, pero siempre relacionado con espectroscopía, con formación de elementos químicos, evolución química. Yo nacido en Armenia, y sé que hay una gran comunidad armenia en Argentina, ¿no? Había leído en algún lugar que la idea para Starbucks surgió desde una charla TED, ¿no es así? No, eso no fue idea mía, eso fue un músico que se llama Peter Gabriel, que yo le llevé a Armenia, yo le conozco hace muchos años, y fuimos a Armenia, y yo siempre le estoy contando las cosas que estoy haciendo y tal, y un día él habló con la persona que hace TED, con Chris Anderson, y le contó mis investigaciones, y Chris llamó pidiendo dar una charla en TED, y como yo no sabía que es TED, primero rechacé, y él siguió insistiendo que es muy importante, muy interesante, etc., y entonces lo acepté, y fue dar la charla, y yo no tenía mi charla preparada hasta dos días antes del TED, porque realmente no lo sabía de qué voy a hablar yo, y luego todas las ideas son 15 minutos, y luego me llegó toda la idea de charla muy rápido, en un día, y después de hecho a hacer la primera prueba, porque cuando fui a ver cómo hacen esas charlas, me di cuenta que es bastante tipo show, ¿no? ¿Y cómo le surgió la idea de esa charla? Y entonces enseguida he decidido cómo voy a construir, qué voy a hacer, No, después de esa charla, a usted le suele ser la idea de estar. Preparando todo, ¿no? Muy rápido, sí, muy rápido. Pero, y resulta que era bastante bueno, la gente les gusta, todo el mundo me dicen que la charla tiene muchas fotos como fascinante, como informativo, la gente vota bastante positivo para la charla. Sí, sí, sí. Ah, de Starbucks. Pues mira, después de ver el TED, después de ver el TED, eso me afectó bastante, porque yo vi cómo público reacciona, y también estaba sorprendido que la gente estaban dispuestos a pagar tanto dinero para estar en el TED. Y me di cuenta que hace falta una cosa como TED, pero solo enfocado en astronomía en espacio. Y no con charlas tan cortas, pero un poco diferente. De hecho, en TED yo he visto que actuaban en escenario, venían músicos, y durante los breaks estaban tocando. Y me gustó eso, me gustó eso, pero yo pensé que hay que cambiar un poco las cosas, no que sea exactamente como TED, pero que sea un festival. Un festival donde yo quiero tener un concierto que está inspirado por astronomía. Voy a diseñar el concierto con astronomía, voy a tener una inspiración astronómica en concierto con los músicos y todo. Exposiciones, tener una mesa redonda, tener esto, tener otro. Entonces empecé un poco a hacer un poco brainstorming, ¿no? Para ver cómo se puede. Y así llegué a la idea de Starmus. Y de hecho, el nombre de Starmus, que yo estaba pensando bastante qué poner, qué poner. Y primero, cuando puse Starmus, la gente tenía unas tres personas que estaban en principio conmigo para hacerlo. Y ellos criticaron, ah, qué oso horroroso, Starmus no significa nada, cambia esto. Y yo, como tengo mi carácter, si yo pienso una cosa, tiro para adelante, ¿sabes? No, yo quiero este nombre, voy a seguir con este. No, tiene que ser Starmus y fuera. Y así, entonces, después ellos han salido. Ellos se rechazaron y yo seguía adelante. Y saqué el Starmus. Pero sí, eso fue totalmente mi idea y el diseño del formato del festival, todo fue mío. Claro, y como primero era tan ambicioso, nadie creía que se iba a hacer. Nadie. Y no tuve ni apoyo ni del gobierno, nadie me apoyaba. No tenía prácticamente ningún apoyo, muy poco. Sí, claro, yo conocí a Brian antes, muchos años. Yo conocí a Brian hace 15 años, en 1999. Y somos muy buenos amigos. Este era uno de mis mejores, mejores, mejores amigos, que con mucha confianza, que es una persona que me ayudó mucho con Starmus, con todas las cosas. Es una persona que siempre está dispuesto para dar una sugerencia. Conoce muy bien la vida. Es súper modesto, muy modesto. Brian, bueno, yo, para mí, es uno de los más, más, más que yo conozco, ¿sabes? Es impresionante, es un personaje de verdad. Me gustaría ahora presentar a Brian May, que, como he dicho, es primera vez que va a tocar en Tenerife. Si quiere decir algunas palabras. Muchísimas gracias, Garik. Buenos días a todos y a todas. Sí, en efecto, se trata de una experiencia única para todos nosotros. He conocido a Garik durante muchos años ya, y como dijimos ayer, hemos hablado de este acontecimiento durante mucho tiempo, y supone ya el logro de un sueño el que se celebre este concierto. He visto que esta conferencia, este festival, está siendo excelente, y espero que sea el primero de muchos festivales Starmus. Para mí es un enorme privilegio trabajar con Edgar y con Tangerine Dream por vez primera, y estoy realmente encantado. No hemos estado trabajando juntos durante años y años, así que no les podemos ofrecer una colaboración orgánica. Pero les voy a ser totalmente franco. Fui a ver a Edgar en Inglaterra cuando vinieron a Gran Bretaña, y enseguida conectamos. Y inmediatamente me di cuenta que en el concierto que estaban haciendo ahí en Londres, pues que había cosas que me inspiraban mucho. Así que hemos estado comunicándonos por e-mail, hemos estado componiendo también por e-mail desde ese momento, desde ese encuentro. Y por vez primera, mañana, vamos a coger nuestros instrumentos y vamos a tocar. Queremos tener un poco de estructura en el concierto, pero también margen para poder improvisar, porque eso es parte de lo que hacemos. Eso es todo lo que puedo decir de la música. Es una maravilla poder trabajar con Edgar y también con los sonidos de las estrellas, porque Garrick lleva trabajando en esto durante años. Creo que hay un cierto tipo de debate. Se dice, bueno, ¿cómo se acoplan los sonidos de las estrellas con la música? ¿Son acordes? ¿Son composiciones en sí mismas? ¿Son texturas? Quizás una combinación de las tres cosas. Esta creo que va a ser la primera vez que en vivo se puedan integrar y escuchar los sonidos de las estrellas con el talento de este hombre de Edgar y con alguna contribución por mi parte. Estoy encantado de estar aquí. Y muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida a Tenerife. Sí, es cierto, gran parte de mi espíritu se encuentra aquí en Tenerife por muchas más razones de las que les puedo explicar a ustedes. He tenido la oportunidad única o quizás la responsabilidad única de hablar de astronomía en esta conferencia, en este festival, y también tocar música. Hasta ahora he estado escuchando las conferencias, escuchando a todos, y ahora me toca a mí hacer una aportación. Me gustaría pasar la palabra a Edgar para que diga algunas palabras. Y una vez, Edgar, es un privilegio. Muchísimas gracias por colaborar conmigo en este concierto. Muchísimas gracias, Brian. También es un privilegio enorme para mí y para toda la banda, Tangerine Dream, estar aquí. Brian es casi parte ya de nuestra banda. Es un guitarrista enormemente brillante. Eso lo sabe todo el mundo. Pero yo, como músico, podré ver quién es el gran genio con ese instrumento en este concierto. Aparte de la cuestión musical, hay algo que nos unifica en otro nivel. Y es que desde nuestra infancia, tanto Brian como yo, hemos sentido un deseo. Hemos tenido muchas preguntas sobre lo que nos rodea. En efecto, cuestiones sobre el espacio, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esas son las interrogantes fundamentales, las preguntas que se plantea a toda la humanidad. Y si podemos abordar esa respuesta desde distintos lados, pues sería estupendo. Si tú ves las canciones que escribió Brian para Quinn, te das cuenta qué tipo de persona es. Porque él escribió canciones como Yo must go on, Who wants to live forever, son sus canciones. Y es verdad que usted con el primer con el primer con el segundo se perdió. Eso tienes que tener un corazón muy profundo, o sea, muy indiferente para escribir esas cosas, ¿no? Y él es así. Absolutamente. ¿Es verdad que para organizar la primera edición del Festival Starmus en el 2011 se gastaron como 500 mil dólares del premio de astronomía que ganó y se endeudó junto con su amigo por un préstamo para la realización del festival? No, 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 no tanto. No, era, no. El presupuesto total de primer Starmus estaba cerca de 600 y algo total, ¿no? Pero de estos 600, yo con mi socio, con colega, hemos prestado dinero, hemos, claro, hemos puesto todo el dinero que teníamos nosotros, que era y el premio y todo, pero el premio no era 500 mil, era todo compartido entre tres personas. No, 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 seguro. Prestaciones del primero. Sí, sí, sí. No, con esas cosas tú no ganas dinero. No son proyectos comerciales, ¿sabes? No es... Ted sí que ya ha llegado a nivel comercial. Te ves muy comercial. Shiltarte. Lleva 20 años detrás, ¿no? Tiene mucho. Tiene mucho y además maneja muy bien. Pero con estas cosas, esos, a lo mejor si haces 30 años Starmus y ya tienes súper nivel profesional, a lo mejor sea algo comercial. Bueno, imagino que a todos nos lo conocía. Sí, pero por lo menos primero, dos, tres, no. Si llegamos al nivel tercero, estamos contentos. Pero logró que su sueño no se hiciera realidad, ¿no? Durante varios días fue posible escuchar a Neil Armstrong, al cosmonauta ruso Alexei Neolov, compartiendo anécdotas de la carrera espacial, al astrónoma Shiltarte sobre la posibilidad de contactar vida extraterrestre, a Kipton hablar sobre los agujeros negros. ¿Cómo conoció usted a toda esta gente? ¿Cómo vivió todo eso? No, no conocía a todos, pero yo escribía cartas a todos ellos explicando mi idea de Starmus, primero. Segundo, la importancia de hacer homenaje a Gagarin. Porque son 50 años de primer vuelo y yo veía que a nivel internacional no está marchando nada. Yo estaba alucinado, yo estaba de verdad alucinado que el evento más importante en la historia de humanidad es el más importante. Yo no veo que hay una cosa más importante que este, porque el resto son guerras. Bueno, si tú coges la historia de humanidad, son guerras. Uno matando a otro, otro matando a otro, cogiendo... Viene desde el Napoléon, la Hitler, son guerras, es horroroso. La historia que tiene la humanidad es una mierda. Es un libro de horror. Y luego, claro, tienes aniversarios de escritores, luego tienes aniversarios de famosos científicos, exploradores y todas estas cosas, pero luego tienes primer vuelo al espacio. Y es una cosa, con mucho... Sí. Sí, 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 es una vergüenza y también es otra vergüenza que 50 años de primer vuelo de Gagarin no fue, no fue como marcado bien. Ni por Rusia, tampoco veo que Rusia tenía algún interés en eso sacar en un nivel internacional. No han hecho nada. No han hecho nada fuerte. Y el nivel internacional tampoco tenía interés porque consideraban que es política, son los rusos, los rusos consideraban que así somos nosotros. Y nadie tenía esa misma, esa misión que es la humanidad. Exactamente. Pero, ¿sabes qué pasa? Lo que yo no quiero es que la gente mía en esas cosas desde el punto de vista política. Olvidamos de políticos. Los políticos siempre lo que hacen es crear problemas. El haber hecho todos los estudios... Siempre lo que hacen es... Y eso también en el caso de la carrera espacial. Hay que olvidar de políticos. Olvidar de políticos y considerar los hechos. Porque la gente que estaba detrás de la carrera espacial, era Korolev y era Von Braun, los dos eran soñadores. Y los dos solamente soñaban del espacio. No de poner cohetes. Les estaban obligando los... Claro, les estaban obligando los políticos. Sí. Lo mismo con Korolev. Él también desde pequeño estaba pensando de otras cosas. Y de hecho, gracias a Korolev, Korolev ha conseguido convencer a Khrushchev para llevar a una persona al espacio. Porque tampoco querían los políticos hacer esto. Los generales y militares soviéticos no querían hacer esto. Y Korolev ha costado muchísimo convencer a Khrushchev para sacar Gagarin. Bueno, claro, no sé cuántas cosas. Leonov es otro personaje impresionante. Es una persona de muy, muy alto nivel. Muy alto y muy interesante. Tiene también una alma muy, muy... Bueno, otro nivel. Otro, como Brian, también Leonov. Es decir, me estoy muy impresionado también con Leonov, ¿sabes? Ah, estuvo también la gente de Dancing in Dreams en el festival anterior. Bueno, tantas cosas, tantas cosas. Sí, ellos tocaron con Brian y un concierto bastante bueno, interesante. Cuatro temas tocaron. Y, claro, ahora con Rick Wakeman es muy interesante porque Rick ha colaborado con NASA en un proyecto que se llama Out There. Y Rick también tiene mucha conexión con astronomía y con Tide a echar más nombres esta semana ahora. Sí, sí, sí. Vamos a anunciar más y vamos a anunciar dentro de un par de días anunciamos más nombres y el programa de Starmus también vamos a sacar ahora. El programa, programa definitiva, ahora sacamos esta semana. Yo creo que el viernes lo sacamos, sí. Ya está listo todo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Claro. Sí. Ahora sí, bueno, y la participación de Starmus, de parte del gobierno, Cabildo local, prácticamente son ellos que están apoyando. Patrocinadores, otros comerciales, no tenemos, ¿no? porque no hay mucho interés en, claro, en esos temas. Tenemos Siberia un poco apoyando con billetes de avión, pero con temas de descuentos, ¿no? No que nos dan gratis, pero hacen un descuento. Pero, sí. Bueno, vamos a ver. Ah, qué interesante. Y este año, la estrella es Stephen Hawking, ¿no? Cuéntame cómo fue que, que aceptó la invitación, cómo lo conoció. Sobre formación del universo. Aparte, leí que, de hecho, estaba con él. Él está bastante entusiasmado con conocerla ahí. Yo estaba con él la semana pasada, hace tres días estaba con Stephen Hawking, hablando de su charla, hablando de, y también hemos decidido que la gente puede enviar preguntas a él. Él sí que luchó contra todo. Y él va a responder. Entonces, es otra cosa que vamos a anunciar en la página web, que los delegados, que los delegados pueden enviar preguntas a Stephen Hawking. Sí. Sí. Vamos a... Cuente, cuente. Sí, sí, sí. Está muy entusiasmado. Quiere venir y estamos ahora organizando la logística de su viaje. Estamos en ello. Sí, sí, sí. Ah. Es impresionante. Es impresionante, de verdad. Y yo no puedo creer que... Sí. 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 Sí, bueno, este... Empecé a recordar cosas de mi reunión con él. Me podría comentar sobre los demás invitados y además sé que hacen también una mesa redonda y un Star Party en Teide, ¿no es así? Star Party hacemos en Tenerife en el observatorio del Teide, arriba. Esto está planeado para... Tenemos telescopios, un coctel, con los invitados premios Nobel, con conferenciantes, con astronautas, mirando a las estrellas, tomando cervezas, pues pasar unos dos horas muy bien. Y además si estoy pensando también meter un poco de música ahí también. Pero música acústica... Claro, porque ese es increíble. Me encanta Tenerife en septiembre, es el mejor clima. El mejor. Ah, sí. Sí, 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 es el mejor momento para hacer, para hacer un Star Party y todo. El clima en septiembre es el mejor en Tenerife. Porque son charlas públicas, son charlas públicas para todo el mundo. Entonces puede asistir cualquier persona que registra por la página web. El registration fee de delegados son 300 euros y 200 para estudiantes. Entonces, 200 euros para estudiantes. Y ahí entra el concierto, las conferencias, los conferencias, coffee breaks, transfers, exposición, todo esto, ¿no? Pero para, por ejemplo, para un banquete hay una gala, una cena de gala. Eso es aparte, porque eso organiza hotel. Nosotros pagamos al hotel. Entonces eso, no tenemos ningún beneficio en estas cosas, ¿sabes? Realmente el precio es tan bajo que menos será imposible poner porque realmente pasa. Bueno, sí. Quería ir cerrando la entrevista con algo que usted dijo en la charla TED. Dijo que quería organizar algo similar en torno a la astronomía que, por una razón u otra, parece haber dejado de estar en el foco de atención de los medios y las personas. Vivimos saturados de información y nos vemos olvidados del cielo y de las cosas que nos preguntábamos hace 3.000 años. Su intención fue crear un foro como el que reúne a los grandes de la economía en la ciudad suiza de Davos. Lo mismo, pero en astronomía, en ciencia y en arte. Eso es algo que hoy por hoy no existe. Con Davos el mundo se para cada año y está lleno de banqueros y políticos corruptos. Yo quiero reunir a la gente que está creando valor para la humanidad, que son los científicos y los artistas, los que están cambiando el mundo. ¿Por qué hemos perdido el interés por las estrellas y no tenemos otro Carl Sagan? Es una pregunta que lo obsesiona, pero para la que no tiene respuesta. Hemos llegado al punto de que los niños en el colegio no conocen a los científicos ni a los astronautas porque no son celebrities. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Yo tengo muy claro eso. Yo cada vez cuando veo Davos, veo el mundo ahí en Davos mirando a ver qué va a pasar, qué va a pasar con nosotros, qué pasa con crisis económica, qué es lo que deciden los banqueros, qué es lo que deciden Obama, a ver qué dice, a ver cuál es la siguiente palabra. ¿Hay una guerra en Siria o no hay una guerra en Siria? ¿Qué van a decir estos? Y yo digo, pero por favor, es que ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado a una situación, pero vamos, que la gente, ¿cómo que es que esa gente tiene que decidir el futuro de esa civilización? Yo, encima que tú te das cuenta que eso es lo que yo te decía, el valor para la humanidad, los valores, los valores están creando los científicos, los ingenieros, los científicos, artistas, son la gente que son creativos, ¿no? Escritores, pintores, todo lo que es el trabajo, pero ¿qué tiene eso que ver con gente que maneja el dinero? Yo digo desde el punto de vista de un alienígena, ¿no? Imagínate a un alienígena mirando desde fuera a la Tierra, ¿no? Está mirando, analizando, está mirando, bueno, hay un cierto progreso, un progreso científico, artístico, ¿verdad? Dice, vale, pues un progreso, ¿y por qué hay un progreso? Gracias a esta gente, gracias a la gente que investiga. Bueno, y luego mira, le pido que, bueno, vamos a ver, pero ¿quién está realmente haciendo las cosas? No, no ellos. Vamos a estar ahí atentos. No dirigen y tampoco controlan y están totalmente, ¿sabes qué? Ah, ahí está claro, todos los medios de discusión, así lo ven los aficionados. Bueno, le agradezco mucho y, bueno, como final de este programa, iba a despedirlo con la música que hizo Brian May con Dancer and Dreams en el último festival, Zarmus, y este va a estar online pronto, después de la presentación. Muy bien, sí, 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 está en Twitter, ¿no?, de Starmus, para noticias... Ah, perfecto. Vale, está llegado, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, perdón. Le agradezco muchísimo este vídeo y este tiempo que nos teníamos. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.